Mariano Melgar, Yaravíes, 7 Con que al fin, tirana dueña, Tanto amor, clamores tantos, tantas fatigas, No han conseguido en tu pecho más premio que un duro golpe de tiranía. Tú me intimas que no te ame, diciendo que no me quieres, Ay, vida mía, y que esta ley tan tirana Tenga que observar perdiendo mi triste vida. Yo procuraré olvidarte, y moriré bajo el yugo de mis cenizas, Pero no por eso juzgues, deje de hacerte sentir mis justas iras. Muerto yo, tú llorarás el error de haber perdido un alma fina, Que a un muerto sabrá vengarse este mísero viviente que hoy tiranizas. A todas horas mi sombra llenará de mil horrores tu fantasía, Y acabará con tus gustos el melancólico espectro de mis cenizas.